Le pido a Dios que te sane, donde quiera que estés, que te restaure, que te verija, que abra las puertas, que salve tu matrimonio, que salve tus hijos, que salve tu familia. Le pido a Dios que te dé paz, que te aumente las fuerzas. Le pido a Dios un gran milagro, donde quiera que estés, en el nombre de Jesús. Le pido a Dios. Le pido a Dios que pases el mejor de tus días, que te dé paz, borre tus lágrimas y traiga alegría. Le pido a Dios que sane tu cuerpo y al vapor entero, y que recibas el milagro que esperas, ese es mi anhelo. Le pido a Dios que te cobra de noche y también de día, que limpie el camino, sea tu proveedor y que sea tu guía. Le pido a Dios lluvia de bendición para que te mejores. Y si te rindes y a los pies de Cristo, rey de nuestros corazones, le pido a Dios que culme tu vida de sus bendiciones. Que traiga paz a tu corazón y no te abandone. Que traiga sanidad del alma y cuerpo y corazones. Y que si vamos a llorar, sea por sus bendiciones.